Compañía General de Bomberos de Cartabio número 173 y podemos ver al Alcalde Provincial, al Jefe de Bomberos de Cartabio y también a los Jefes de Alto Mando de la Libertad. Lo curioso y lo novedoso es que no hay ningún representante de la Municipalidad de la Comuna del Distrito de Santiago de Caos. Hasta la fecha no hay ningún representante del Distrito de Santiago de Caos. Estamos hablando de los regidores, del Alcalde, incluso del Gerente Municipal y de otro mando jerárquico en la Municipalidad. No hay ningún representante, en este caso, del pueblo aquí en la entrega de esta ambulancia en Cartabio. Vengo la regidora y alcaldesa en estos momentos, la profesora Rosa Moreno. Bueno, profesora, paralelo a esta actividad se está llevando a cabo la entrega formal de la ambulancia por parte de la Intendencia, la Compañía de Bomberos. Hemos visto que no hay ninguna persona representante de la Municipalidad en este evento tan importante. ¿Ha habido invitación? ¿No ha habido invitación? ¿Por qué es la ausencia de la Comuna Distrital? Bueno, a mi conocimiento no hay ningún tipo de invitación, tengo yo entendido, porque de haberlo me hubiesen comunicado para hacer acto de presencia y representación del Alcalde. No he tenido la comunicación de la Secretaria tampoco para esto. Indudablemente que no tenemos ninguna invitación, ni la Alcaldía, ni el Consejo Municipal. ¿Es una falta de respeto de los bomberos hacia el pueblo de Cartabio? Claro, ¿no? Se consideraría una falta de respeto a las autoridades, ¿no? Realmente no sé la razón, porque no se ha circulado ninguna documentación alguna. ¿Tiene que haber llegado por mesa de parte o haberlo dado al Alcalde directamente? Mira, usualmente se manda por mesa de parte. Tengo entendido que ya anteriormente han circulado por la mesa de parte, por lo que es el trámite regular. Creo, me parece que el Alcalde tampoco tiene conocimiento de haber recibido alguna invitación, porque en caso contrario me hubiese comunicado. Ahora, ¿hay presencia de la autoridad provincial? Eso justamente me está llamando usted, me está comunicando esto. Desconozco, realmente no tengo ninguna comunicación. ¿Cómo nos sentimos al ver esta falta de respeto y consideración hacia el pueblo de Cartabio? Bueno, no, tendría que, no, no sé, la razón es por qué la compañía de bomberos no ha hecho efectivo esta invitación, como es por la misma autoridad.